hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu panita pinceladas hoy estamos con noticias noticias oficiales y antes de comenzar les quiero decir que yo no sabía que esto iba a suceder quizás te preguntas pero qué coño es bueno yo casi no lo uso yo casi no lo uso para ser sincero lo utilizo en este robot que es el last stand porque es demasiado frágil pero realmente no pienso utilizar dos de estos simplemente los estoy probando pero fíjense que los tanques no los ocupo con las están se viene un cambio las están digamos que es una especie de nerfeo pero quédate allí pendiente que vamos a comenzar con las noticias más suaves y no se te olvide que hay un sorteo activo ojito con esto de las armas nuevas las que son super recontra que mega castrosas que son de el anclaje medio se llama ras door bueno el concurso va a estar en el comentario fijado para que vayas y participes ok fíjate primero bueno hoy les quiero desear a todos feliz día de san valentín bueno habrá gente que no celebra esto habrá gente que sí pero acá desde el canal de pinceladas te deseamos un bonito día que la pases muy bien gracias por todo el apoyo que le dan hoy y siempre a los vídeos ok fíjense por allí leí que iba a venir una versión nueva del mapa valle valle bloom si tiene que ver con flores y bueno en reddit cuando compartieron esta imagen oficial la gente comenzó a decir que posiblemente ojo posiblemente esto se va a sea como una especie de adelanto de ese mapa así ojo esta imagen es oficial lo del mapa también es oficial pero esto simplemente pues puede ser una coincidencia si esta imagen es una imagen del nuevo titán que va a venir con todo ya los titanes lentos blancos fáciles eso quedó en el pasado a los titanes tienen velocidad falta que se teletransporte un titán como escorpión y ya digo he visto todo en este juego y ojo es posible ya sabemos que todo es posible en el universo de war robots ojalá que venga un mapa así mapa así sea una edición especial si como una versión una segunda versión del mismo mapa sí que hace falta para ver algo distinto llevo años jugando y me gustaría como veterano que al menos uno o dos mapas al año saque el juego aunque sé que es lo más complicado de hacer salió ya oficialmente puedes comprar al charanga y esas armas strikers y salieron bastante costosas yo les voy a ser sincero me parece un exceso un exceso el precio si acá puedo ver que el titán de la pena me han estado preguntando gracias a las personas que me dijeron de esta noticia bueno yo les voy a ser sincero estas armas y este titán no valen tanto la pena lamentándolo mucho fue un titán que comenzó siendo muy pero muy fuerte y terminó siendo una especie de chiste debido a que bueno tuvo la misión de destruir al titán no pudo y finalmente hoy en día con el titán luchador con tantos titanes que tienen tanto poder el charanga no es tan buena opción la única forma que yo te aconsejo que tengas a este titán con esas armas que también cuesta cada una mil de pt yo te diría que la única forma es que juegues combate a muerte si ojo combate a muerte y utilices al charanga con antimatter reactor o algo así que aumenta el daño porque si no no veo mucho sentido gente yo no te la recomiendo así que bueno atentos allí y no recomiendo eso para nada ya salió oficialmente ustedes deben de saberlo la versión hd para la plataforma de pc según el juego esa opción la puedes activar en el menú dentro del juego así que déjame los comentarios si eres de la plataforma de pc si ya estás disfrutando de esta versión hd y me gustaría saber ojo si pide algo más no sé más procesador más run no sé realmente cómo repercute esa actualización en la pc porque en el celular al menos en el mío no puedo jugar en hd a 60 fps porque se me vuelve nada déjame si en tu pc funciona qué pc tienes tengo tengo como ese hype de saber qué pc están usando porque hay gente que medio escucho por allí y le gastan muchísimo dinero a una pc para jugar war robots y no sé si sea necesario si ok ahora sí vámonos con el mega nerfeo cambio no sé cómo tildarlo gente porque esto yo les digo de pana pinceladas no está de acuerdo a esto que planean hacer ojo esto no es totalmente oficial están colocándolo están colocándolo en el test server puede ser que se dé puede ser que no se dé pero a mí no me gusta ojo no me gusta el nerfeo a las lanzallamas ni a las armas tóxicas no me gusta para nada eso no es necesario ojalá que necesitas estar muy de cerca para poder tener buen desempeño y las lanzallamas son muy difíciles de manejar bueno en las están y estaba leyendo las noticias así y fíjense que le hicieron un cambio si ya no nos va a proteger al 100% si no vamos a tener una completa inmunidad se lo han bajado al 99% si ok eso no es nada es un 1% pero lo lo preocupante es esta vaina ya les voy a decir ahora puede ser penetrado por armas de titán o armas como gauss pero porque es preocupante nadie usa armas como gauss bueno si realmente en liga de campeón nadie las usa pero algo me dice aquí entre nos que posiblemente vaya a venir un arma nueva con ese efecto y por eso es que están haciendo el cambio hoy para que cuando llegue el arma la gente no se moleste por lo evidente es lo que yo presumo déjame tu opinión acerca de esto yo no lo apoyo no me gusta porque las están es primero que todo un módulo pasivo que cuesta 5k de aún bastante bastante costoso yo que tengo una cuenta chetada no me veo tan tan afectado porque tengo drones super chetados y yo les digo algo de panito y todo los drones que tengo funcionan mejor que las están pero que sucede mucha gente tiene una cuenta nivel medio pero tienen su y se protege de una destrucción completa usando las están a mí no me gusta este cambio gente de verdad que no lo apoyo no lo había leído no sé si esto lleva tiempo no sé eso lo leí fue este fin de semana y dije oh my god que están planeando qué arma va a venir un arma de corta distancia que penetre puede ser ojo que penetre las los puntos de defensa bueno no sé no quiero pensar mucho pero algo me dice que tiene que ver con un arma nueva que va a venir o alguna habilidad de un robot nuevo bueno espero que esto en verdad no caiga no hagan este cambio dicen acá la explicación la excusa es que no quieren que las estancias tan importante yo les digo a los epic sonic en las están es importante para la gente de nivel medio si para la gente que es competitiva a nivel medio si que están en liga campeón obviamente porque en liga experto yo si les digo que no uso las están pero yo sé que mucha gente no tiene drones maxiados microchips maxiados tampoco tiene un robot maxiados así que no también en las están dejen eso así ya la gente compró las están lo compró porque lo necesitaba así tal cual como funciona bueno gente me despido que la sigas pasando muy bien no se te olvide ojito participar en el sorteo son cinco armas las que son medianas ojo las que son medianas les voy a mostrar que antes de irme son esta gente si las que son medianas a ver aquí las tengo por acá guardadas las debo tener las que son nuevas medianas que hacen un daño descomunal si son cinco de estas vayan y participen ojo el consejo no tengan más de cuatro armas de esta familia porque esto huele a nerfeo se les quiere nos vemos en un próximo episodio bye bye